Hola, soy Concha Chamorro y este es el podcast del Club de los 60 de la Junta de Castilla y León. Yo también escucho podcast. Tengo 70 años. Yo escucho el Club de los 60. Yo escucho el Club de los 60. Me gusta el deporte, la cultura. Necesitamos mucho distraernos. Oír música. Viajar también. Voy a Pilates. Un programa que llegue a nosotros. Si hablásemos de viajes. Y viajar. Yo. Yo. Yo también. Escucho el Club de los 60. Las personas mayores necesitan seguir teniendo ilusión de vivir. En los próximos minutos vamos a responder a seis preguntas que nos van a sacar de dudas sobre un tema de interés que tú propones. El mensaje de este episodio nos lo ha dejado Pilar. Hola, buenos días. Me llamo Pilar Gonzalo. Soy de Medina de Pomar, Burgos. Mira, Concha, en casa tenemos un problema con mi suegra porque es muy mayor y nosotros no podemos asistirla como ella se merece. Entre que trabajamos, llevarla al médico, sus propios cuidados, pues estamos desbordados. Por eso quería saber si hay alguna ayuda de la Junta para las familias que están como nosotros para poder ayudarlas. Muchas gracias. Gracias, Pilar, por tu pregunta. Nada más escucharla nos hemos puesto a trabajar en ello. Cuidar a otros es una de las mayores expresiones de la solidaridad. Sin embargo, a veces, aunque deseemos hacerlo y queramos hacerlo bien, la situación nos sobrepasa. Esto lo saben bien quienes ayudan en su día a día a personas con demencias como la de Alzheimer o con otras enfermedades que generan grandes limitaciones en la autonomía. Hoy vamos a hablar de los apoyos que reciben los cuidadores y sobre la importancia de cuidar al que cuida. Para ello, contamos con Jessica Zarzosa, trabajadora de la Fundación Personas, con Manolo Andrés, psicólogo de la Gerencia de Servicios Sociales, y con Nuria Santos, que nos contará, esperemos, su experiencia como cuidadora. ¡Bienvenidos a los tres! Jessica, para empezar con este tema, ¿podrías decirnos cómo es la vida de un cuidador de una persona con dependencia o discapacidad en el entorno rural? Buenas, Concha. Bueno, pues primero me gustaría empezar con una pequeña puntualización, y es que el perfil de cuidador, y principalmente en el medio rural, está asumido por familiares o por personas del entorno más próximo y con una relación muy cercana a la persona que precisa los cuidados. Estas atenciones resultan de gran relevancia para la estructuración de la vida de las personas. Por tanto, estos cuidados informales acaban siendo el recurso principal para que se pueda hacer frente a las necesidades. Necesidades de todo tipo, necesidades sociales, sanitarias, culturales, de ocio, y más aún, como decía, del medio rural, que tiene unas características muy peculiares y que lo diferencian de entornos más urbanos. Nos enfrentamos a una población en el medio rural, bueno, pues con un envejecimiento bastante marcado, con una inaccesibilidad a los servicios y a los recursos, y bueno, pues digamos como con una lejanía de toda esta provisión de recursos que lo que hace es que no quede otra, al fin y al cabo, que los familiares sean los que se los provean y los que estén ahí para echarles una mano en todo lo que haga falta. Entonces, bueno, dentro de nuestro proyecto y de otros muchos proyectos se tiene muy en cuenta la viabilidad de los cuidadores, porque bueno, hay muchas veces que no solo es querer, sino también poder, y bueno, pues los cuidadores que suelen estar en edad laboral, suelen ser hijos, nietos, sobrinos, bueno, pues tienen que hacer una serie de malabares para poder compaginar su vida privada, su vida personal, su vida laboral, con esta parte de cuidados que se ofrecen a las personas que quieren permanecer en sus domicilios y que necesitan una mano amiga, que en este caso son familiares, pues para que se puedan mantener en el domicilio. Muy bien, Jessica, pero a mí me gustaría saber cómo es el día normal y corriente en la vida de un cuidador. Te puedo poner un ejemplo que está bastante normalizado en los cuidadores del entorno rural. Se levantan por la mañana, como cualquier persona, se prepara para ir a su puesto de trabajo, con el extra de que tiene que estar pendiente todo el día, o bien del teléfono, o bien del teléfono de si recibe llamadas o de realizarlas. A la hora de preparar la comida, pues bueno, la preparación de comida para ti y para las personas a las que cuidas, bueno, pues visitas al domicilio de, bueno, pues ya que estoy, que salgo A, pues me paso un momentito a ver si necesitan algo. Control de citas médicas, de gestiones. En resumen, la vida de un cuidador es dedicar, bueno, al contrario, rechazar tiempo propio, tiempo de ocio, tiempo de trabajo para, bueno, pues poder satisfacer las necesidades de las personas a las que estás atendiendo y a las que estás cuidando. Entendido. Cuidar de una persona que precisa apoyos puede conllevarnos un estrés añadido en nuestro día a día. Jessica, he oído hablar del síndrome del cuidador quemado, ¿qué es exactamente eso? Bien, pues es la forma de llamar al desgaste o al cansancio físico, psicológico, emocional que sufren estas personas que proveen los cuidados a otra persona. Entonces, esta persona se encuentra muy limitada y al fin y al cabo el familiar que provee los cuidados, pues en muchas de las ocasiones tiene que estar 24 horas pendiente o atendiendo las necesidades de la persona que está a su cargo, de la persona que cuida. ¿En qué se resume esto? Pues en una sobrecarga psicológica, en cansancio, en saturación, en estrés, en falta de descanso. O sea, se traduce en muchísimas consecuencias que, bueno, sobre todo salen a largo plazo porque estos cuidados suelen ser a largo plazo. Entonces, cuando ya se lleva una larga temporada atendiendo a una persona, pues bueno, pues las consecuencias acaban siendo estas que enumero. Estupendamente explicado, Jessica. Vamos con Manolo ahora. Manolo, por lo que estáis hablando, parece muy importante facilitar esta labor a los cuidadores en la medida de lo posible. ¿Cómo apoya la Junta de Castilla y León a los cuidadores, Manolo? Bueno, de forma resumida, son tres los objetivos que buscamos en la Junta de Castilla y León desde las gerencias y medios sociales para apoyar a los cuidadores. En primer lugar, mejorar sus habilidades para cuidar y siempre desde la perspectiva del buen trato, de la dignidad y del respeto a la capacidad de decidir de las personas. Las personas dependientes a veces tienen unos niveles de exigencia muy altos para los que ninguna persona venimos preparados. Ponte por caso el caso de una persona con Alzheimer que es tu padre y que no te reconoce y que te insulta o te intenta agredir. Hay que tener mucha capacidad para afrontar estas situaciones. Un segundo objetivo que buscamos es precisamente promover el autocuidado del cuidador para que pueda mantener su salud en buenas condiciones, tanto en lo físico como en lo psicológico y también en sus relaciones sociales. Hay una realidad de muchos cuidadores es que a pesar de vivir acompañados, acompañados de las personas a las que cuidan, se encuentran solos porque han tenido que renunciar a su vida social y eso requiere apoyos. Y en tercer lugar, les apoyamos para facilitar la conciliación. Entonces, esa conciliación tiene que permitir que sea compatible el cuidado de la persona a la que cuidamos con otras obligaciones personales, con otras obligaciones familiares, con el cuidado de los hijos, con la vida en pareja, con la vida con amigos. Bien, para conseguir todo esto, lo que se hace a través de la gerencia de servicios sociales son diversas iniciativas. Algunas de las más relevantes las voy a comentar. En primer lugar, las estancias diurnas. Las estancias diurnas se realizan en los centros de día y esto permite atender a una persona con dependencia en un centro de día la mayor parte del día. ¿Qué es lo que facilita? Por un lado, que la persona con dependencia pueda socializarse y en segundo lugar, que la persona que cuida pueda tener esos momentos de respiro para compatibilizar el cuidado con otras obligaciones. Otra vía es el apoyo que damos a las asociaciones de familiares, como por ejemplo las asociaciones de familiares de Alzheimer. Es un apoyo económico que está permitiendo que puedan facilitar a los cuidadores diversos servicios para precisamente mejorar o cuidar su salud o ser más eficaces en el cuidado de las personas a las que cuidan. Por ejemplo, participar en grupos de autoapoyo, recibir apoyo psicológico o recibir el apoyo del voluntariado, entre otras cosas. Y por último, comentar un programa reciente que se ha extendido ya a todo el ámbito rural de Castilla y León, como es el programa A Gusto en Casa. Este programa, que se ha extendido a todo el ámbito rural de Castilla y León, va destinado a facilitar que las personas que quieran seguir viviendo en sus casas, en el entorno rural, personas mayores, personas dependientes, puedan seguir haciéndolo. Y se les presta apoyo precisamente para ello. Pero, además, también se apoya a los cuidadores que les ayudan a seguir viviendo en estos entornos. Los cuidadores, como nos ha comentado Manolo, no están solos. Pueden recibir apoyo para poder seguir ayudando a quienes cuidan. Jessica es una profesional que trabaja en el programa A Gusto en Casa, una iniciativa de la Junta de Castilla y León dirigida a facilitar que las personas dependientes puedan seguir viviendo en sus casas todo el tiempo que lo deseen. Esta iniciativa también apoya a los cuidadores. Jessica, volvemos contigo. Una pregunta muy simple. ¿Cómo ayudas a los cuidadores? Bien, pues mi función como gestora de caso, que así se denomina mi papel, es facilitar que las personas y las familias de estas personas, porque, bueno, como venimos hablando, son los cuidadores principales y tenemos que tenerles muy en cuenta, facilitar a estas personas herramientas y recursos suficientes para que los cuidados puedan ser provistos de la manera adecuada y para que las personas mayores, en este caso, se puedan mantener en sus domicilios. ¿En qué se traduce todo esto? ¿Qué es lo que hacemos concretamente? Bueno, pues podemos hablar como de tres grandes ramas. Les ofrecemos asistencia personal, que ahora más adelante lo explico, también productos de apoyo y productos tecnológicos que van a facilitar la permanencia de estas personas en sus domicilios, sillas de ruedas, la teleasistencia, teleasistencia avanzada, asideros, bueno, diferentes productos de apoyo y también la tercera rama, digamos, son adaptaciones de vivienda. Bueno, hay muchas veces que estos domicilios pues están bastante poco accesibles, incluso para las propias personas que viven dentro de él. Entonces, bueno, pues estas adaptaciones de vivienda pueden ser salvar algún banzo con alguna rampa, cambios de bañera por ducha, etc. Entonces, remontando un poquito a qué es la asistencia personal. La asistencia personal, bueno, desde la entidad contratamos asistentes personales que suelen tener un perfil sociosanitario, un perfil de auxiliar de enfermería, incluso formación en asistencia personal, bueno, y que esté junto con nosotros y con otras herramientas que ponemos en marcha, va a ser el facilitador de un modelo de atención centrada en la persona, que es el objetivo del que partimos. Entonces, ¿qué es lo que hace un asistente personal? El asistente personal acude al domicilio de la persona y ayuda, presta apoyo para que la persona pueda realizar de forma exitosa actividades de la vida diaria que por razón de su enfermedad, de su discapacidad, dependencia de lo que sea, no puede realizar o no lo realiza de forma satisfactoria. El perfil del asistente personal acude al domicilio en los horarios y en los días acordados previamente. Estos horarios se acuerdan principalmente con la persona que va a recibir los apoyos y también con los familiares, puesto que normalmente esos familiares son los que están dando ese apoyo. Acuden en ese tramo horario y durante ese tiempo se organizan de tal manera que la persona quede con las necesidades cubiertas que tendría que haber hecho a lo largo de ese día. Tareas, ¿qué tareas? Son muy amplias las tareas que puede hacer un asistente personal. Tareas tan básicas como ocio, como supervisión, acompañamiento, tareas de gestión de citas médicas, de mantenimiento de hábitos saludables, de higiene y luego hay otras tareas un poquito más complejas que son aquellas personas que tienen un grado de dependencia o de discapacidad mayor como puede ser hacer cambios posturales, ayudarles en la alimentación, hacer levantamientos, gestiones también dentro del domicilio pero que son prácticamente imposibles de realizar si no se tiene este apoyo. Y entonces, con todas estas herramientas son con las que intentamos ayudar a que los cuidadores puedan seguir ofreciendo cuidados pero bueno, también siendo cuidados ellos y siendo ayudados. Nos acompaña también hoy Nuria pero a través del teléfono porque curiosamente ella está con sus padres que son mayores y está con ellos acompañándoles. Nuria que también participa en el programa A Gusto en Casa para hablarnos de su experiencia como cuidadora. Nuria, ¿cuáles eran tus principales problemas para cuidar a tus padres antes de conocer a Jéssica? ¿Cómo afectaba a tu propia vida? Hombre, pues mis principales problemas eran principalmente el tiempo. El tiempo porque claro, yo tengo un horario de trabajo, empiezo a trabajar a las 8 hasta las 3 de la tarde. Entonces pues mis padres necesitan ayuda desde que se levantan. Yo empecé a levantarme por cuatro personas, no me levantaba por mí, me levantaba por mí, por mi padre, por mi madre, por mi tío y ya si me pones por mi hijo adolescente y por mi perro. Entonces pues principalmente el tiempo, yo me tenía que levantar a las 6 de la mañana y terminaba a las 11 y media de la noche sin haberme sentado a descansar. Era constante porque ellos madrugaban mucho, madrugan mucho, se levantaban a las 8 y media y mi horario de trabajo se veía interrumpido. Yo me tenía que levantar a las 6, ponerme a trabajar, luego iba a su casa, les atendía, volvía, seguía trabajando, paraba, tenía que seguir con ellos, luego volvía así. Entonces pues claro, mi vida se vio afectada en tiempo y en libertad porque yo siempre he sido una persona muy independiente y ya no podía hacerlo porque si yo me muevo de casa o me movía de casa, yo tenía que dejar organizada la vida de mis padres, quién les daba de comer, quién les sacaba, entonces bueno, pues ha sido un antes y un después. Ya veo que ha sido todo un descubrimiento el conocer a Jessica. ¿Nos puedes contar qué ha supuesto en tu vida conocerla y participar en este programa de la Junta de Castilla y León? Hombre, pues ha sido una liberación, una ayuda de verdad impresionante, inestimable y además es que he hablado de este proyecto en todas partes porque tengo amigos en Madrid y amigos y familia en el País Vasco y todo el mundo me pregunta que este proyecto por qué no se ejecuta en otras comunidades y digo que son los privilegios de pertenecer a una comunidad que tiene tantas personas mayores y con unos pueblos tan pequeños en los que hay tantas necesidades. Entonces para mí ha sido conocer a Jessica y el proyecto ha sido una ayuda inestimable porque es que yo no disponía de tiempo para nada. No podía hacer nada, no podía hacer planes, no podía quedar con mis amigos porque siempre tenía en mi cabeza que mis padres estaban solos y que no podía atenderlos de ninguna manera. tengo una ayuda que me permite disponer de mi tiempo a pesar de que yo soporto la carga o el peso de la responsabilidad porque son mis padres pero yo ya puedo salir porque sé que tengo ahí a dos personas que están cuidando de ellos y eso me produce una paz y una tranquilidad que de verdad voy a estar agradecida toda mi vida ya no solamente por el proyecto sino por las personas que en suerte me han tocado y eso para mí eso no tiene precio. para mí, para mi tiempo y para recuperar parte de la vida que había perdido o la había perdido en totalidad entonces pues estoy encantada de la vida. Para terminar recuerda tan importante es cuidar a otros como cuidarnos a nosotros mismos. Si quieres ser un buen cuidador no te olvides de ti mismo también es importante tu salud física y psicológica. existen recursos en Castilla y León que te pueden ayudar a cuidar bien a conciliar el cuidado con otras obligaciones y a tener momentos de respiro para poder ocuparte de ti mismo. El programa A Gusto en Casa es uno de esos proyectos que ayudan a las personas a seguir viviendo en sus domicilios en los pequeños pueblos de Castilla y León y apoya también a los cuidadores cuando es necesario. Si te interesa saber más sobre este tema busca información en el apartado de servicios sociales de la página web de la Junta de Castilla y León www.jcl.es Este podcast lo podrás escuchar cuando quieras en el apartado de servicios sociales de la web de la Junta de Castilla y León y en las principales plataformas de escucha de podcast. Si te ha parecido interesante compártelo con tus amistades te lo van a agradecer y nosotros por supuesto también. Gracias por haberte sumado a nuestro podcast y si quieres proponer un tema para un próximo episodio busca nuestro micrófono el de este podcast el podcast de nuestro club el club de los 60. Hasta la próxima un fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!